¡Hey! Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más para el canal. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, espero que la lleven muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar a algo que siempre son recomendaciones de ustedes. Y la mayoría del público, que yo creo que el 80-85% del público del canal es público mexicano, me recomendó una presentación de un mexicano, Cristian Burgos, ya ustedes lo habrán visto en el título, que participa en un programa de Corea, un programa coreano, cantando. Vamos a escucharlo, muchos me dijeron que lo viera, es una cultura completamente diferente, entonces me dijeron que cómo reaccionaban los coreanos al canto de él, que tenían muy buena voz, que tenían muy buen manejo del escenario, mucho carisma, etc. Entonces vamos a escucharlo, espero que les guste, ya saben si les gusta, les gusta, suscríbanse al canal, activan la campanita y empecemos. Vale, por primero, claramente es una presentación que tiene que haber baile, tiene que haber todo este montón de lucecitas, es una cultura completamente diferente, toda esa cultura asiática, es una cultura que todo esto lo hacen así, ¿no? Aparte de que ponen muchos, ponen emoticones y ponen las reacciones de los jurados y eso me imagino que los colocarán de una forma muy asiático, ¿no? Y bueno, ahí sale el mexicano, Cristian Burgos, vamos a escucharlo. ¡Qué buena voz, ¿no? Yo guiré! O sea, tiene una voz muy atractiva, así como muy sexy, ¿no? El tema es un poco como un tema Luis Miguel coreano, no sé de dónde es el tema, no sé cuál canción es, no sé nada, pero tiene así como una ondita, esas onditas de Luis Miguel, ¿no? Y la voz del hombre es así muy atractiva, ¿no? Muy, lo diré, we so, no, no... Está cantando en coreano. ¡Oh! No veo algo de mar y... Le pone mucha... Es muy atractivo porque le pone demasiado aire al final de frase. Es como si estuviera susurrándole, ¿no? Es muy... Es bastante profunda la... La voz se escucha muy profundo, se escucha muy... Muy varonil también. ¡Qué sexy! Aparte de que el tipo tiene, pues, tiene que tener su aspecto... O sea, tiene que tener su físico atractivo también para hacer eso, ¿no? Es un tipo atractivo en su físico, tiene esa pintica que es muy pintada coreana y las mujeres deben estar... deben ser locas con el hombre, ¿no? Vale, como que les gusta mucho este tipo de voz, ¿no? Se sienten muy atraídas las jurados. Porque en algunas partecitas dicen... ¡Wow! ¡Qué guapo! Tal cosa. Muy bueno, ¿no? Muy buena la presentación. Las bailarinas atrás y todo. No, sí, es un tema súper... Esto es tema coreano. 100%, ¿no? Es un tema coreano. Son esos temas que se escuchan allá en los karaokes coreanos. El tipo canta muy bien. El tipo se escucha fantástico. Parece que uno estuviera escuchando un disco, ¿no? Canta fantástico. Muy bien. Y le ponen así las palabras en coreano a los lados. Muy bien. Estos programas son fantásticos. No sé por qué aquí en Latinoamérica y no sé por qué no copiamos todo ese tipo de cosas, ¿no? Es fantástico esa forma de hacer estos concursos y eso y todo lo dinámico que son, ¿no? El tipo lo que tiene es un carisma y es una interpretación que gana, ¿no? Con su interpretación se hace ver muy atractivo, se hace ver muy sensual a la hora de cantar su cara, todos sus gestos. O sea, el tipo lo que tiene es un manejo de escenario y de interpretación a la hora del canto que le ayuda mucho, ¿no? Y tiene un buen color. La voz es... O sea, tiene un color que es... Le pega muy bien a la canción, ¿no? Pega muy bien al género. Vuelvo y digo, esto es un tema Luis Miguel coreano. Lo diré... ¡Oh! ¡Igo va! 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 Y tiene el mismo... O sea, se siente la misma interpretación. Miremos cómo cantando en dos idiomas diferentes se siente la misma intención, ¿no? Que es una intención sensual, es una intención atractiva a la hora de cantar. Se siente igual, ¿no? Fantasio. Esto es un tema... No sé, es... Me estoy imaginando a Luis Miguel cantando eso. O sea, me estoy imaginando una letra de Luis Miguel en español cantando eso, porque es muy... Es muy de la onda de Luis Miguel, ¿no? Es muy de la onda que tenía Luis Miguel también hace unos cuantos años, ¿no? Mi reacción no quieres enfrentar O si solo no me quieres amar El tipo tiene muy clara la intención, mucho desparpajo a la hora de interpretar. Es lo que gana mucho, yo creo, en su interpretación, ¿no? Porque la canción no es muy exigente a nivel vocal. Sí es muy afinado. Hace esas partes, ha ideado súper bien. Hace esas partes... Lo diré. Tiene una voz gruesa, tiene un color de voz bastante chévere, pero no es una canción muy exigente. Creo que la nota más aguda es esta... Que no es una nota tan aguda, ¿no? Es una nota más o menos normal, accesible para muchas voces. La respuesta que quiero ocultar Después me vas a necesitar Después me vas a necesitar Muy bien esa parte. Muy chévere. Aquí no están entendiendo ellos nada, pero vea que la intención es igual, ¿no? Es la misma. Esto es lo bonito de la música. Que si no entiendes tú el idioma, puedes saber más o menos de qué trata, ¿no? De qué trata el tema y te puede transmitir una emoción. Una emoción. Vale. Vale. Se va y empieza a tocar el piano. Muy bien, ¿no? Muy bien. Todo un músico. Todo un músico. Se va y toca el piano. Está haciendo una especie de solo en el piano. Vamos a verlo. La gente se... Le gusta mucho que... Esto es muy de todos lados, ¿no? Le gusta mucho que alguien cante y que aparte metan en su show tocar un instrumento, ¿no? Así no canten y toquen a la vez, pero les gusta que en algún momento pues toquen un instrumento o hagan algo diferente, ¿no? Muy bien. Es un solo súper sollado, ¿no? Hace muy buen... Tiene muy buena digitación en el piano y se ve que... No sé si el tipo toca el piano. En realidad estudió y ensayó este momento para hacer ese solo. Pero el punto es de que esto gana mucho en una presentación como esta, ¿no? Y más en un concurso. Muy bueno el solo. El solo es bastante chévere, ¿no? Y lo está ejecutando bien, ¿no? En estos momentos es donde uno puede... asalarse y uno puede... estar nervioso y la pueden... pueden meter la pata, ¿no? Pueden barrar la uro, ¿no? Sí, enamorada. Muy bien, de verdad. Muy bien. Muy bien preparado el solo. Está haciéndolo súper bien. No veo que esté descachando notas. No veo que esté haciéndolo mal. Aquí el contrincante pues está un poco como asustado de... Bueno, este man está haciendo súper show aquí. Yo qué. No sé si ya cantó o va a cantar, pero se ve que se está quedando, ¿no? Y lo termina súper... Lo termina súper bien, ¿no? Todos están encantados con el hombre, ¿no? Quiero que me dejen en comentarios si Christian Burgos ganó esto o a dónde llegó. Si al menos esta batalla con... Porque me imagino que es una batalla con el otro chico que sabe en el video. Que debe ser coreano, claramente. A ver si él la ganó o quién la ganó, ¿no? Vale, aquí se inspira más y saca más agudos. Se va más arriba. Muy bien. Se inspira más y empieza a lanzar más su poder, ¿no? Vale, hace unos arreglos que dan su toque de piscidad al final del tema, ¿no? No sé cuánto le falte, pero la está echando todo al final de la canción. Vale, fue un video entretenido. Fue un video que... Bueno, yo lo habré cortado por algunas partes porque, pues, es un video un tanto largo. Y, bueno, muchas partes son repeticiones de las mismas frases o el mismo coro. Pero muy bueno, ¿no? Cristian Burgos, un mexicano en Corea participando en esto, ¿no? No había visto yo algo así más o menos parecido de un latino participando en programas asiáticos. No, no había visto. Más que nada, encanto. Muy bueno, de verdad. Gracias por haberme lo recomendado. Nada, espero que me dejen en comentarios cómo le fue a Cristian Burgos. Si me recomiendan algo más, si les gustó. Así que nada, gente. Gracias por haberme lo recomendado. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, dale me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita, gente. Y nos vemos en otro video. Se cuidan. Chao, chao.